Si te gusta el video, dale like, suscríbete al canal y comparte. Todo esto ayuda a crecer al canal. Muchas gracias de antemano. El surbanismo era una rama del mazdeísmo, o conocido popularmente como zoroastrismo. Es una religión que se considera al día de hoy como extinta. Aunque la historia de surban existía antes del surgimiento del mazdeísmo, ésta fue adaptada a las nuevas creencias y al nuevo mensaje de zoroastro. Originando una visión diferente de la divinidad con respecto al mazdeísmo más ortodoxo. Esta rama presenta a surban como una deidad creadora primordial, quien engendró a dos gemelos pero opuestos en su esencia. Estos son Ahura Mazda, quien es la única deidad para los zoroastrianos, y Angra Manju, quien constituye la contraparte de los atributos de Ahura Mazda. En esta religión, surban es conocido como el tiempo y el espacio infinito, y justamente eso es lo que significa su nombre en el antiguo idioma avéstico. A continuación, la historia de la creación según el surbanismo. Surban, dios del tiempo infinito, reinaba de forma solitaria en el universo. Él, que deseaba tener un hijo, ofreció sacrificios durante mil años. Pero, al no obtener resultado, dudó de los poderes de la ofrenda. Justo en el momento de su escepticismo, en su vientre se concibió la semilla de dos gemelos, puesto que surban era un ente hermafrodita. Uno de ellos, Ahura, fue el resultado de su deseo, y el otro, Ariman o Angra Manju, producto de su duda. Antes de que ellos nacieran, surban había pensado entregar el trono al que saliera antes al mundo. Ahura, al enterarse de la promesa de surban, avisó a su hermano. Pero Angra Manju, aprovechando la ingenuidad de Ahura Mazda, rasgó el vientre de su progenitor y se presentó ante su padre. Surban, quien esperaba un hijo iluminado que desprendiera fragancia, se encontró con un ente oscuro y maloliente. Cuando nació Ahura Mazda, surban le reconoció como el fruto de su deseo, y le otorgó las ramas de olivo. Y como no quería romper su promesa acerca de dejar el reino a su primer hijo, concedió el gobierno del universo a Angra Manju durante 9.000 años, y a Ahura Mazda la administración del mundo supremo. Pasaron así 3.000 años. Mientras tanto, Ahura Mazda procedió a crear dos mundos, el del espíritu y el de la materia, para que se complementaran. Los dos mundos se pusieron a colaborar estrechamente para enfrentarse a Angra Manju. El objetivo de la batalla entre los dos contrarios es devolver al dios Surban el sosiego que había perdido a causa de su duda. 3.000 años después, Ahura Mazda inventa el universo, tarea en la que invierte un año, en seis fases, con este orden. El cielo, el agua, la tierra, las plantas, los animales y el primer hombre, Q-Mars. Conocido también como Gallo Mar, el mortal imperecedero. Imperecedero. Que será su representante en la tierra y su colaborador para destruir al principio del mal. Es interesante cierta similitud que existe entre esta historia y la versión judio-cristiana de Jacob y Esaú, gemelos que disputan la primogenitura de su padre Isaac. Suscríbete al canal para más contenido como este. Suscríbete al canal para más contenido como este.